Toda esta parafernalia que se subsitó, ha habido cuenta que está mal prohibir la propaganda proselitista de una tradición y hacia la democracia, así que tendremos que rever varias cosas. Ahora lo que es, digamos, que no se va a poder rever, y estamos totalmente en contrario, que ya los bienes del municipio estén usados directamente para, bueno, en el caso de Valleviejo, colgar una gigantografía inmensa de la exgobernadora y actual diputada nacional, Lucía Corpazzi. Ya, bueno, ya estamos prácticamente, podemos discutir un montón de cosas. Ahora ya cuando la cuestión política ya pasa al plano judicial, y ya ahí nos tenemos que ver en tribunales, y ahí decidieron un fiscal y un juez. Porque ya cuando con estas medidas caemos en el delito, a mi parecer, obviamente, de peculado, en donde yo utilizo los bienes de la municipalidad para el beneficio de un particular, bueno, ya estamos ante un delito. Los bienes del municipio son para el pueblo de Valleviejo, y no para otra cosa que no sea eso. ¿Y se pudo comprobar esto, doctor, que este camión grúa le pertenece al municipio? Sí, efectivamente. No es un camión cualquiera, es un camión grúa, lo que significa no solo que el pueblo de Valleviejo, con sus impuestos, compró este camión, sino además del mantenimiento, el service, la nafta, consume, y bueno, las horas del operario. Todo eso está al servicio del pueblo de Valleviejo, y no para colgar un cartel de la gobernadora Corpazzi. ¿La presentación se hizo dónde, doctor, y contra quién? En la unidad judicial número 10, lo que plantea, a mi entender, especulado, pero en nuestro derecho, nosotros, las personas comunes, si bien yo soy abogado, pero me presento como un vecino más, y concejal a la misma vez, describimos los hechos, y es el fiscal el que tipifica, y el juez el que resuelve. Para mí es un peculado, pero bueno, ahí está establecido, nos hemos presentado ante la unidad judicial número 10, en Villa Dolores, en Valleviejo, ahí hemos explicado el hecho antijurídico, a nuestro parecer, y bueno, esperemos que prosiga para que dos cosas, primero se haga justicia con esto, y después se termine, se termine de una vez por todas. La verdad que ya hemos llegado, en las pruebas que se aportan a la causa, más las testimoniales, a plena luz del día, prácticamente ahí a metros de la plaza central de San Isidro, pleno día, pleno mediodía, a los ojos de todos, el camión de la municipalidad con total impunidad, por eso tenemos muchísimos testimonios, material fílmico y fotográfico, fue a plena luz del día, a ver, ya estamos ante una impunidad total, el Estado soy yo, el Estado soy yo, y hago lo que quiero, y delante de, antes, qué sé yo, les digo, bueno, si lo pillamos a las 4 de la mañana, 3 de la mañana, bueno, diríamos, le pillamos la travesura, en fin, ahora ya a plena, ya ni siquiera a nosotros nos han llegado el material fílmico de un montón de personas, obviamente, que transitaban por el lugar, el camión es de la municipalidad, estamos en constatar si el operario es de la municipalidad, lo cual nos llevaría a dos cuestiones, cualquiera de las dos graves, la primera, si es un operario, con el sueldo que le está pagando el pueblo de Valleviejo, le pagan a ese operario para que haga el trabajo político de la señora intendente y la señora exgobernadora, Lucía Corpazzi, y si no lo es, está manejando los bienes de la municipalidad una persona que está totalmente descubierta de ART o de cualquier cosa que le pueda pasar a él, así que la demanda contra la municipalidad, si ese hombre que maneja, y más aún, vaya a saber si tiene carnet de conducir habilitante, porque es una grúa, ni siquiera es un camión cargador o un camioncito, no, es una grúa, con lo que ello conlleva, que para estacionar la grúa es de cierta manera, se tiene que apilar la misma, porque se levanta, bueno, un montón de cosas, así que esta cuestión no puede volver a suceder y yo me comprometo a seguir la causa hasta el último, no dejarla acá. Llama la atención este hecho, dado que días pasados también hubo la polémica por el retiro de cartelería de Juntos por el Cambio, o de un sector de Juntos por el Cambio también en Valleviejo. En Valleviejo hay dos tipos de cartelería, uno de Lucía Corpasi y otro de Flavio Fama, ¿sí? Eso, en mayor o menor cantidad, hasta ahora lo que no se dice o no sé, vivo en Valleviejo, transito todos los días Valleviejo y hay dos cartelerías. Está bien, la de Fama, digamos, la he visto muchísimo más que la de la gobernadora Corpasi, pero tengo prueba de ello y los vecinos lo ven, ¿sí? Punto. ¿Qué pasó con esto? Bien, hay una ordenanza que el espíritu de la ordenanza no es prohibir, es regular y es impedir que haya contaminación, porque hasta yo me hago cargo en mi campaña de 2015, yo tenía los folletos y los hacía pegar con engrudo. Esto conlleva después que los folletos se rompen, el engrudo queda ahí pegado. Bueno, llegamos a un acuerdo en que sea de otra manera, pero la intención no es prohibirla, no es regularla. ¿Regularla para qué? No para, a ver, no para beneficiar o al radicalismo o al peronismo en desmedro de otras fuerzas, que tal vez en su humilde posición lo único que les queda es tal vez un panfletito, ¿sí? O un mero publicidad muy ecueta. Bueno, la cuestión fue esta. No ensuciemos, pero no prohibamos tampoco, ¿sí? Porque si no, los partidos mayoritarios, el radicalismo y el peronismo, puede alquilar lugares, espacios privados, pegar ahí su publicidad y hay otros partidos que no lo van a poder hacer. En esta modalidad, yo no la vi mal ni siquiera a los cartelitos de la exgobernadora ni a los cartelitos de fama. No los vi mal. ¿Hay una ordenanza en cuestión? Está bien. Se tendrá que discutir y ver estas cuestiones. Ahora, si hay algún, digamos, estamos hablando de una contravención, ¿sí? Una contravención municipal con todas las multas y con todo lo que ello conlleva. Ahora ya, lo de la exgobernadora colgando un cartel con una máquina del municipio ya no es una contravención, ya es un delito penal. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!